La Secretaría de Gobierno del municipio, Francia Elena Álvarez, ha entregado un reporte de normalidad de la jornada electoral cumplida el domingo en Barranca Bermeja con ocasión de la consulta popular anticorrupción. Bueno, en estos momentos nos encontramos en las instalaciones del SENA, en donde se están realizando los escrutinios del proceso electoral de la consulta popular anticorrupción, en el cual se vio un buen comportamiento de los ciudadanos, hay un balance muy positivo de las autoridades, tanto de la registraduría como de la fuerza pública y demás fuerzas que tenemos en el municipio, en donde reportan total tranquilidad y transparencia del proceso. La funcionaria ha indicado que fueron 66.800 ciudadanos los que concurrieron a las urnas en todos los puestos de votación habilitados para esta jornada democrática, cuyo desarrollo se dio en total normalidad. En Barranca Bermeja, el potencial electoral que acudió a las urnas, estamos hablando de un informe preliminar, más de 66.800 personas acudieron a los puestos instalados en el municipio para ejercer su derecho al voto. Entonces, pues es un balance muy positivo en Barranca Bermeja, lo cual quiere decir que todas las estrategias que venimos implementando con los esfuerzos con las autoridades han funcionado y seguimos trabajando para ello. Terminado el preconteo de los votos, en el Auditorio Mayor del Sera se cumple a esta hora el proceso de escrutinios que le permitirá a la autoridad electoral entregar los resultados finales de esta consulta.